Número 2 ¡Suscríbete al canal! Hemos estado realizando un trabajo de transiciones. Es fundamental realizar unos cambios rápidos para poder ganar tiempo en una carrera como los sprint. Hoy en día realizar estas transiciones a una velocidad de reacción rápida es fundamental. La vertical sí que es aspirar a poder estar en una final o estar en una semifinal y luchar por los primeros sitios. Las expectativas son buenas y son unas expectativas optimistas de estar en las finales de sprints, de estar luchando en la vertical. Pienso que vamos a ver unas buenas competiciones y vamos a ver unos buenos resultados. ¡Suscríbete al canal! 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 Un sabor un poco agridulce, dulce porque me encuentro muy bien de forma, creo que tanto ayer como hoy a nivel físico me he encontrado fenomenal, todavía queda mucha temporada y tengo mucha fuerza para seguir entrenando y seguir mejorando. Y agrio, bueno, porque ayer el resultado tampoco dependió del todo de mí y por factores externos pues no pude terminar de dar lo que quería, así que seguramente el próximo sprint me irá mejor. Después de estar el año pasado en blanco sin competir, la verdad que me ha costado un poquillo pillar el ritmo, creo que todavía me faltan horas encima de los esquís, pero bueno, no me he visto del todo fuera de la carrera, he estado cerca de estar a mi nivel yo creo, tanto en el sprint como en la vertical, entonces bueno, yo creo que con trabajo estas navidades podré volver a estar donde estaba. No me esperaba ganar para nada, pero he ido haciendo las carreras y veía que iba ganando y que iba bien y que iba más fuerte que los demás. Y en la final pues he salido un poco atrás, me he puesto delante, he tenido un pequeño fallo en poner los esquís en la mochila, pero he podido recuperar y como iba más fuerte que los demás me he vuelto a poner primero y he llegado a esta meta y muy contento de cómo ha ido todo la carrera y cómo he preparado todo. Pues hoy me he visto muy bien, de menos a más, como siempre, acabando muy fuerte y nada lejos del primero, así que muy contento. Estoy muy contenta, la verdad, me he encontrado súper bien, he ido de, bueno, he apretado mucho al principio, luego he intentado mantener y nada, arriba he salido tercera y he podido mantener la tercera posición hasta la meta, así que súper contenta.